1.085 kilogramos de madriguana a la cual venían camufladas en modalidad de caleta en un vehículo que cubría la ruta Ibagué-Bucaramanga fueron incautados por la Policía Nacional a través de las unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio en el kilómetro 4 vía La Lizama-San Alberto en el sector de La Báscula. La seccional de tránsito y transporte adscrita al Departamento de Policía Magdalena Medio realiza la incautación de 1.085 kilos de marihuana una actividad desarrollada en los diferentes controles realizados sobre la troncal del Magdalena Medio en el sector conocido como La Báscula vía La Lizama-San Alberto kilómetro 4 realizada esta importante incautación en un tracto camión que cubría la ruta Ibagué-Bucaramanga El automotor transportaba al estupefaciente en un contenedor que mediante modalidad de caleta piso del contenedor se encontraban ocultas el estupefaciente en cinta plástica color café las autoridades confirmaron la captura y flagrancia de dos personas y en la modalidad de ocultamiento doble piso transportaba estos estupefacientes estamos hablando, estamos dejando fuera de circulación un millón ochenta y cinco mil dosis de estupefaciente que se dirige hacia el oriente del país Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes